¿Les gusta el exquisito olor del tocino del granjero Billy? ¡Qué pregunta! ¿Les gustaría ver cómo un cerdo pasa del chiquero a su mesa? ¡Claro! Bueno, si abren uno de estos paquetes y encuentran un boleto dorado, harán un recorrido a la fábrica de tocino del granjero Billy. Advertencia, la fábrica de tocino puede estallar. Verán el molino de pezuñas, el jugo de médula, y desde luego el triturador de cerdo de cinco pisos, bendecido por tres papas. Si les gusta el tocino, les encantará. Y si no les gusta el tocino, váyanse al demonio. Buscaré ese boleto dorado y ganaré ese recorrido. Lo único que puede hacer más delicioso al tocino es ver cómo se hace. Bien, tocino de muerte lenta, tocino alimentado con tocino, tocino para viaje. Señor Simpson, si quiere quitarse la vida, también vendo armas. No, solo busco el boleto dorado. No, nada. No, nada. ¡Ay! ¡El boleto dorado! ¡Por fin! Señor Simpson, por favor, siento que sus besos son prematuros. De hecho, es un boleto plateado. Este boleto plateado le da derecho a ser juez en el concurso de cerdos en la feria del condado de Springfield. Un concurso de cerdos. Pero no soy un supergenio. O si lo soy... O si lo soy... ¡Nuah! ¡Nuah!